bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis en el hormiguero es uno de los programas en el cual pablo motos siempre ha dejado caer esas pollitas que tanto le duelen antena 3 siempre ha dejado caer o siempre ha devuelto los golpes bajos que han dejado caer javier y compañía no siempre ha sido uno de los pocos que se ha atrevido en este caso va a entrevistar a paspadilla y a son sol lejonega son sol lejonega como recordaréis pues bueno está contratada para un nuevo programa así un nuevo programa por la mañana y paspadilla pues aunque en teoría tiene que volver a telecinco va a ser una entrevista que bueno puede temblar los cimientos de telecinco bueno no creo que en el problema que en el caso de en este caso de paspadilla vaya a tirar contra telecinco porque tiene que volver y está contratada es decir llegaron a un arreglo pero sí que siento que con son sol lejonega tengo mis dudas creo que bueno yo yo la veo con mucha clase y no creo que que vaya a caer bueno creo que tuvo una despedida bastante cordial de telecinco que haya salido mejor parada o peor ya no lo sé no sé que se habrá quedado contenta por que a lo mejor no se le hizo la oferta que ella quería o que se le ninguneó quitando el programa de jazz o las 8 cuando al final a la postre tampoco está yendo mejor nada de lo que se ha puesto ni antes ni después y no se ha confiado en el por en el proyecto o ha sido un proyecto poco ambicioso quizás no sé la única cuestión es que veo que están están intentando ahí hacer pupita de alguna manera a ver si sueltan algo lo veremos y lo comentaremos aquí como ya sabéis dejadme vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo